En Movimiento Llano venimos aquí a hablar del futuro, no hablar del pasado al que otros plantean regresar. Las emisiones de carbono de nuestro país están en riesgo de incrementarse hasta en un 65% y que el precio de la luz podría subir entre un 32% y un 54%. La oferta de energía diaria de Comisión Federal de Electricidad al Centro Nacional de Control de Energía debe ser a costos menores del costo de producción. ¿Qué culpa tienen los consumidores de la ineficiencia y los altos costos de producción de una empresa mal conducida? Esta propuesta es a todas luces irresponsable. Terminará afectando la inversión nacional y extranjera. Aquí se ha hablado de subsidios. Se les subsidia con 471 mil millones de pesos. Y no hay mayor subsidio el día de hoy en el sector energético nacional que el pago irracional por el combustorio que genera Pemex por parte de la CFE para usarlo en las plantas termoeléctricas. Tan solo la termoeléctrica de Tula Hidalgo, que genera el 3% de la electricidad que se produce a escala nacional, todos los días aporta el 56% de las partículas pequeñas generadoras de enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Lamentablemente, la calidad del aire no ha sido una prioridad para el gobierno. Ejemplo de ello es la Ciudad de México, donde la jefa de gobierno viene a avalar una reforma que iría en contra de la calidad de vida de la gente de esta ciudad. Lo que hace el gobierno federal y el de la Ciudad de México tiene un nombre. Es necropolítica. Por eso creemos que el mundo no puede ni debe seguir teniendo gobernantes que no se interesen por el medio ambiente. Creemos que hay una vía que le apuesta a las energías limpias y renovables. La salud y el futuro de nuestras hijas y de nuestros hijos están en juego. Movimiento Ciudadano.